Cálmate Franco, hija mía. Digo, ¿yo para qué no puedo vivir ese sueño, Sr. Pool? No puedes. ¿O todavía no nace? ¿O ya está a punto de dar la pata? Se acabó la práctica. Empieza el combate de verdad. Ahí, chingue su polo. ¡Cinco segundos! ¡Cinco segundos! ¿Cuán seguro de que sea esta madre, güey? Vamos. Uy, ya cayeron todos por ahí. ¿Has dado cuenta que algunos caen luego luego, güey? Sí, güey. Se me ha dado cuenta, güey. ¡Hijo de tu puta madre! ¡Hijo de tu pinche madre! ¡Me mató a cachazos, güey! ¡Ese güey no tiene armas! ¡Hijo de tu pinche madre! ¡Me mató a cachazos, güey! ¡Ese güey no tiene armas! ¡Tienes unos refuerzos en camino! ¡Un ataque aéreo hostil cerca! ¡Ah, perro! ¡Aja! ¡Y hubo un papi! ¡Sí, te mato! ¡No! ¡Mira ahí! ¿Está ahí arriba? ¡Ahí están ahí! ¡Están ahí! ¡Están ahí! ¡Están ahí arriba! ¡Son dos, güey! ¡Lo están curando! ¡Uy, papi! ¡Sí! ¡Me lo chingé a los dos, güey! ¿A los dos? ¡Buena! ¡Sí, güey! ¡Ahí viene! ¡Ahí ya bajaron acá, güey! ¿De por acá? ¡Sí! Bueno, si es que puedes... ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Gracias! 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 ¡Voy, voy, voy! ¡Me voy a tomar! ¡Ay, jesús! ¡Pérate, perate, perate, perate! ¡Gracias, bobo! ¡Sí, sí! ¡Me voy a cubrir! ¡Me voy a cubrir! ¡Cubrate, güey! ¡Venga! ¡Mira en la briga! Gracias, gracias jesús, gracias bonito ladito, gracias Gracias, gracias a tu sender yoyopo Red Zone Gracias a Dios Aaaaaah, no mames! Joder de la chingada Buena, buena, hijo de sus Ay, 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 ay Aaaaah Neta Ahí están, güey, ahí están Son dos, güey, son dos Tres, 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 güey Bueno Van por ti, van por ti Tres, güey No, güey, Bartos me mató No, güey, Bartos me mató Me está curando a ese güey Madres Uy, güey, qué juego de estos putos, madre Atención, recibimos señales de puestos de enlace enemigos en el área Hay que localizarlos y asegurar su información antes de que se infiltren No, güey, de tu puta madre Ah, güey, ahí hay uno, güey, ahí hay uno, eh Cuidado Tres, chingada Ya casi se acerca a la zona, eh Solo por mi lote Casi Uy, güey Hostiles entrando al área Vigilen el cielo Tu compañero volvió a alabar Buen trabajo UAB de respeto enemigo Arriba No, no, no Amigo, vienen por aquí Enemigo, están en el área Fuera Ay, güey Ay, hijo de su puta madre Ah Van a salir, güey Una granadita Una granadita Aguas, atrás estoy, atrás estoy No, 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 no Hay unos en ese edificio Hay un equipo completo Hay un equipo completo No, 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 no Ay, hijo de la chingada Ay, hijo de la chingada Ay, hijo de la chingada Ay, mister Ay, hijo de la chingada Qué hombre Dejad Va por su loot el wey Oh wey Bueno wey, me voy porque me voy a cenar Ahí de más wey? Si wey, creo que voy a cenar Si wey, dale pez Estaremos viendo Gracias wey Hasta luego Colocando Claymore Bueno, muchísimas gracias los que estuvieron aquí Muchísimas gracias, se les agradece Y nos traemos viendo una nueva emisión más aquí en Esquadogaming Y hasta la próxima Bye bye